hola papás hola amiguitos cómo están mi nombre es leonardo espero que te encuentres muy bien el día de hoy en esta ocasión lo que vamos a trabajar va a ser la estimulación de la motricidad gruesa de qué trata la motricidad gruesa ya lo hemos platicado antes la motricidad gruesa es el desplazamiento o la utilización de las piernas para poder trasladarnos de un punto a a un punto b para esta actividad vamos a necesitar materiales muy sencillos que puedes encontrar en tu casa así que comencemos bueno para esta actividad lo que vamos a necesitar va a ser una cuchara preferentemente que sea de plástico pelotitas pequeñas si no tienes pelotitas pequeñas en tu casa lo que puedes ocupar son tapas roscas de plástico pequeñas que quepan perfectamente o que quepan en la cuchara de plástico que vamos a utilizar si no cuentas con las tapas de plástico lo que puedes utilizar son bolitas de papel al tamaño de pueden ser más chiquitas que esta pelota la cosa es que entren dentro de la cuchara también vamos a necesitar unas sillas o bancos lo que tengas en tu casa lo que se te facilite más y un estambre una bola de estambre o cualquier hilo que tengas en tu casa lo que vamos a hacer con el estambre es que lo vamos a colocar en forma de telaraña por las sillas la vamos a colocar por las sillas vamos a ir haciendo una de la araña ya que tengamos la tela araña ya podemos dejar el estambre aquí a un lado que después lo vamos a quitar qué vamos a hacer el bebé lo que va a tener que hacer es que va a tomar la cuchara y va a tener que pasar por en medio de la telaraña que hicimos va a tener que levantar sus pies y colocarlos en los espacios que estén disponibles para que puedan pasar entre ellos ya que esté de este lado de un lado vamos a poner las tapas roscas o las o las pelotas y lo que va a tener que realizar es que va a poner la pelota o la tapa rosca en la cuchara y va a tener que levantar sus pies y caminar nuevamente por en medio de la telaraña cuidando que no se caiga la pelota o la tapa rosca que trae en la cuchara después la voy a depositar a un lado y volvemos a realizar lo mismo regresamos con cuidado con cuidado de no durarnos tomamos una tapa rosca la ponemos en la cuchara y realizamos lo mismo ten en cuenta que yo puse la telaraña más o menos a la altura de mi rodilla o un poquito más abajo esto para que es para que pueda levantar de buena manera las piernas cuidando de no tirar lo que traigo en mi mano regresamos y tomamos otra y la vamos a poner nuevamente en la cuchara esto es de mucha concentración mucha coordinación mucho equilibrio también porque vamos teniendo un objeto en nuestra mano y vamos a estar atravesando un obstáculo es en este caso la telaraña esta actividad la puedes realizar muchas veces puedes poner diferentes o un número de taparroscas o pelotas lo que tengas y pasarlas de un lado a otro y bueno esta fue la actividad del día de hoy como viste esta actividad necesita mucha concentración mucha coordinación y mucho equilibrio para que mucho equilibrio para que no te puedas tropezar y tengas o para que mantenga su peso en un solo pie mientras levanta el otro para poder este trasladarse de mejor manera mucha concentración porque necesitas concentrarte el mantener algo en tu mano y también el poder este caminar sobre la telaraña y también necesita mucha coordinación ya que no es muy fácil el poder intercalar intercalar los pies para caminar este o levantarlos entre un obstáculo que en este caso fue el hilo seguramente como pudiste observar el hilo lo puse más o menos a la altura de mi rodilla porque porque esto va a ser que tu bebé tenga que levantar la pierna para poder ir librando el obstáculo que va a ser el hilo si tú lo prefieres y ves que se le dificulta demasiado puedes bajar el hilo más abajo para que se le sea un poco más fácil ya después que empiece a agarrar confianza o veas que lo puede dominar puedes ir levantando el hilo para que tenga un poco más de dificultad y se realice de mejor manera esta actividad y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado muchísimo esta actividad y así que nos vemos hasta la próxima hasta luego y Gracias por ver el video.